¿Podría ser el Huawei P20 mi teléfono personal? Actualmente estoy utilizando el Galaxy S9 como teléfono personal y en la última semana he estado utilizando bastante el Huawei P20 y la verdad es que he acabado bastante contento. En algunas cosillas no me ha gustado, no me ha convencido del todo, pero en otras me ha gustado mucho. Así que os voy a contar un poco en este vídeo todas las características de este Huawei P20, las que me han gustado y las que no, y al final del vídeo veremos si realmente me lo quedaría como mi teléfono personal. Bueno, antes de empezar el análisis, quiero decir que este review es posible gracias a la tienda achocon.net que nos ha enviado este Huawei P20 para poder analizarlo. Es decir, que en su tienda podéis encontrar el Huawei P20 por un precio de 579 euros. Me parece un precio brutal para este terminal. Ya veréis a continuación que es un terminal increíble. Así que como siempre, en los enlaces en la descripción del vídeo, por si os interesa comprarlo. Reconozco que los teléfonos de Huawei, en cuanto a diseño, normalmente nunca me han atraído lo suficiente, pero en el caso del Huawei P20, tengo que decir que me ha encantado. Cuando algo nos hace bien lo destacamos, pero cuando nos hace bien yo quiero también destacarlo. Y en este caso me parece un diseño precioso. Tenemos una parte frontal con unos marcos totalmente reducidos. Podemos ver que la parte inferior cuenta con el sensor de huellas, que también es el botón Home. Y como veis, los marcos laterales son mínimos. Eso sí, en la parte superior del terminal nos vamos a encontrar con el notch, o la muesca, como han llamado en español, los de Huawei, que personalmente a mí no me gusta mucho. Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Y la verdad es que Huawei ha hecho una gran solución, por lo menos en mi opinión. Y es que si entramos en el apartado de ajustes y vamos al apartado de pantalla, hay un apartado que se llama área de la muesca. Le vamos a dar ahí. Y fijaos que nos permite dejarlo predeterminado tal y como está o ocultar muesca. Funciona increíblemente bien. Fijaos cómo se ve. Obviamente lo que hace en este caso es que la pantalla, en la parte superior, se apaga dejando los píxeles negros. Solamente vemos ahí las notificaciones, pero da la sensación que realmente no hay muesca. Realmente parece que no hay muesca. O sea, el resultado conseguido es buenísimo. De hecho, si vas por la calle con este teléfono y lo sacas así, estoy seguro de que la gente no se da ni cuenta de que está la muesca ahí, porque está muy bien oculta. Así que personalmente me ha encantado. Y yo lo estoy utilizando o lo he estado utilizando así, porque a mí esto, sinceramente, no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Pues porque luego cuando usemos el teléfono a pantalla completa, al final esa parte no se va a utilizar. O sea, el vídeo, si lo pusiésemos hasta ahí, se taparía una parte, no tendría sentido. No ganas espacio prácticamente, porque es lo que va en la barra de notificaciones. O sea, apenas ganas espacio ninguno. Así que al final, yo lo prefiero así. Y así me parece que sí que es una solución bastante buena, porque mira, aquí tengo las notificaciones, la hora y tal. Es casi como si el marco del teléfono tuviera una pantalla incluida con esa información básica. Si lo miramos en la parte trasera, tenemos un acabado de cristal chulísimo. En mi opinión, muy, muy bonito y muy elegante. Según cómo incide la luz sobre esta parte trasera, vamos a ver que se reflejan los colores de forma diferente. Y el acabado, como os digo, es precioso. Por lo menos en mi opinión. Y por supuesto, aquí en la parte superior, tenemos la cámara doble de 20 megapíxeles. El único inconveniente que tiene este tipo de acabado, ya sabéis que es que se mancha bastante de huellas cuando lo tocamos en la parte de atrás. Pero por lo demás, es muy bonito y muy elegante. En la parte inferior del terminal, tenemos el USB tipo C y el altavoz. En el lateral izquierdo, tenemos el slot para la tarjeta nano SIM. En este caso, dual nano SIM. Me gusta que cada vez más terminales, incluso en la gama alta, incluyan esta función que antes no incluían. Lateral derecho, botón de encendido y botones de volumen. Y por supuesto, tiene un marco de metal con bordes redondeados, cuyo acabado, para mi gusto, es precioso. Su pantalla es IPS de 5,8 pulgadas con resolución Full HD+, aunque se puede reducir también solo a HD+, en caso de que queramos optimizar, por ejemplo, el rendimiento de la batería. Es decir que la pantalla es espectacular. Se ve muy bien. Colores vivos, pero sin saturar en exceso. Se ve perfecto todos los vídeos de YouTube y tal que yo he estado viendo. O sea, se nota que es una calidad muy buena. En cuanto al tema del notch, decir que lo tengas o no lo tengas activado, que esto es una duda que le surge a mucha gente, cuando tú pones un vídeo a pantalla completa, el notch se va a ocultar sí o sí, aunque tú lo tengas puesto para que no se oculte. ¿Vale? En este caso, la cuestión es no perder parte del vídeo. Si tú te pones el vídeo a pantalla completa y dejas el notch, se estaría tapando una parte. Entonces, en este caso, la solución de Huawei, me parece muy correcta, es ocultar el notch en momento de poner un vídeo a pantalla completa. Importante destacar que los vídeos en YouTube ya sabéis que están normalmente en relación de aspectos 16 novenos y que haciendo el efecto de pinza podemos ponerlo a pantalla completa. En cuanto al brillo, es una pantalla con un brillo realmente alto, así que no vas a tener problema para utilizarlo a la luz del sol, a pleno día, sin ningún problema. Yo he estado haciendo fotografías a pleno sol y ya os digo que no he tenido inconvenientes para hacer fotos ni nada. Así que la pantalla se ve espectacular, de gran calidad y con un brillo muy alto. Sobre el sonido, decir que su altavoz está ubicado en la parte inferior. Desgraciadamente, a diferencia de su hermano mayor, el P20 Pro, el Huawei P20 no tiene altavoces estéreos. Solo tiene uno en la parte inferior y en la parte superior no sonaría. Una lástima porque cuenta en sus opciones con la capacidad de Dolby Atmos. Sonido Dolby Atmos se supone que es para hacer un sonido más envolvente y para sacarle el máximo partido a esto debería de tener altavoces estéreos. Aún así, suena bien, suena bastante alto, pero yo he hecho en falta esos altavoces estéreos. Sobre software decir que viene con la última versión de Android, Oreo 8.1 y también con su versión o su capa EMUI 8.1, la capa propia de Huawei. Es una capa de personalización que a mucha gente no le gusta. A mí personalmente tampoco me encanta, pero no me disgusta tampoco, ¿vale? Es una capa de personalización que como veis lo que hace es que incluye todos los iconos en el escritorio y no tenemos cajón de aplicaciones, sino que todas las aplicaciones que vayamos instalando se van creando aquí. Lo que sí que hago yo es organizarlas por carpetas. Así se me hace mucho más cómodo crear carpetas tan sencillo como enlizar un icono sobre otro, ¿vale? ¿Qué no te gusta este launcher? Lo bueno de Android es que te pueden meter en la Play Store, descargar Nova Launcher, o el Now Launcher, o el que tú quieras, que tenga cajón de aplicaciones y ya está, si te gusta más así. En la barra superior pues tenemos las notificaciones, me gusta mucho, como os digo, la posibilidad de ocultar el Notch, que yo siempre la utilizo, y pues bueno, aquí tenemos los accesos rápidos, como veis con una apariencia un poco distinta a lo que tenemos en Android, y aquí tenemos la configuración de ajustes típica de Android. Lo que sí es cierto es que tiene funciones que a mí me han gustado, por ejemplo, el lector de huellas. El lector de huellas funciona realmente rápido, la verdad es que me ha sorprendido. No hace falta ni encender primero la pantalla ni nada, ¿vale? Ni esto es un botón realmente, sino solamente poner el dedo y ya está, se desbloquea sumamente rápido. Otra función que me ha gustado mucho es el desbloqueo facial. Lo podemos encontrar en el apartado de seguridad y privacidad dentro de los ajustes y desbloqueo facial. ¿Por qué digo que me ha gustado mucho? Pues porque tengo el Glass S9 y funciona mucho peor, y en este funciona realmente bien. Así que me ha gustado muchísimo. Fijaos cómo funciona, yo puedo apagar el teléfono, simplemente lo puedo tener tumbado, y al levantarlo simplemente se desbloquea. Sin tocar nada ni nada, yo estoy mirando el teléfono y mirad qué rápido funciona. Yo estoy ahora mismo detrás de la cámara y aún así se me desbloquea perfectamente rápido. Es increíble lo rápido que funciona y lo bien que funciona. Le pega 40 vueltas, sinceramente, a teléfonos como el Galaxy S9 en este aspecto. Así que me ha encantado, sinceramente, funciona muy bien. Tiene en su interior un procesador Kirin 970, el último procesador de Huawei, que está a la altura más o menos del nuevo Snapdragon 845. Se queda un poco por debajo, al menos según Antutu, en teoría, es un poco menos potente, pero no lo vamos a notar apenas. Lo que sí es cierto es que yo he notado algún tironcillo en cuanto al movimiento del sistema. Va bien, no estoy diciendo que vaya mal ni mucho menos, es algo casual. Pero con respecto a otros teléfonos que he probado últimamente, como por ejemplo el Mi Mix 2S, el S9 y teléfonos similares de gama alta, los he notado más fluidos, más inmediatos en cuanto a capacidad de respuesta. Y el P20 he notado que le costaba un poco más moverse a veces pequeños tirones, cosas muy leves. No estoy diciendo que vaya mal, pero sí que he notado ese pequeño tirón a veces. Por lo demás, el rendimiento es genial, mueve cualquier aplicación sin problema, se mueve fluido salvo esos tironcillos muy casuales por el sistema y por supuesto capaz de mover cualquier juego sin ningún tipo de problema. Así que, un rendimiento excepcional, es un teléfono de gama alta, no esperaba menos, la verdad, es un teléfono que no te va a excepcionar en ese aspecto. Vas a mover cualquier juego y vas a poder moverte entre aplicaciones sin ningún tipo de problema porque tiene un procesador de gama alta. Sobre la cámara a mí hay unas cuantas cosas que me gustaría decir porque muchísima gente ha comentado que esta es la mejor cámara que hay en ningún smartphone y sinceramente yo no estoy de acuerdo. Yo os explico por qué. Lo primero, es decir que la cámara sí que es de muy buena calidad y tiene muchas funciones interesantes, pero por ejemplo, vamos a ver que si queremos usar el modo HDR hay que activarlo. Me parece fatal, ¿por qué? Pues porque la mayoría de teléfonos de gama alta el modo HDR se pone en auto y salta solo, cuando es necesario salta solo. En este caso lo que sí que es verdad es que tiene un modo que es el modo toma inteligente que si tú lo pones él solo detectará cuando haga falta cualquier cosa, cualquier escena en concreto incluido el modo HDR lo activará. ¿Cuál es el problema? Que cuando usas este modo las fotos salen realmente saturadas. Ya de por sí la cámara del P20 es una cámara que satura muchísimo los colores y lo vamos a ver a continuación pero en este caso es que si activas el modo inteligente la satura aún más a veces para darle más viveza, para que parezcan más bonitas pero para mí se carga la foto. Así que yo nunca utilizo el modo de escena inteligente por tanto me da rabia no tener un modo HDR auto. Por otro lado tiene un modo aquí que es el tipo de colores que queremos. Podemos usar colores nítidos, colores estándar o colores vivos. Yo siempre lo uso en estándar. Lo digo para que las fotos que vais a ver de ejemplo todas, absolutamente todas están tomando en estándar y sin el modo inteligente. Para que nadie me diga no, es que salen muy saturadas porque tienen activado el modo inteligente o tal. Ni modo inteligente ni colores vivos están activados en este caso en ninguna foto. Por lo demás sí que es una cámara me parece práctica la interfaz es bastante sencilla y como veis tiene modos como el modo apertura para desenfocar el fondo o el modo retrato para hacerle fotos que se vea el fondo desenfocado. Sí que es verdad que este modo yo he hecho alguna foto y noto un poco artificial la forma en que desenfoca el fondo. Pero bueno, sin más, está bien. Luego las fotografías espectaculares, vídeo que se puede grabar hasta en 4K o en Full HD 60fps. También tiene la posibilidad de hacer fotos profesional o sea, ya sabéis, manipular de forma manual el ISO, el enfoque, el balance de blancos y todas estas cosas. Y luego la posibilidad de grabar en cámara lenta, super cámara lenta y todo esto. Bueno, hablemos de calidad de la foto. Lo primero que tengo que decir es que la cámara es realmente buena, el nivel de detalle que saca la foto es muy bueno, los colores para mi gusto saturados de más, de hecho demasiado saturados de más, pero de día por lo menos la calidad de la foto es muy buena. Incluso el modo HDR, aunque tengamos que activarlo nosotros si no tiene el modo de inteligencia artificial activado, sale muy bien. Cuando tú lo activas y lo usas es realmente bueno y como os digo el nivel de detalle de las fotos y todo es increíble, en serio, a mí me ha encantado en ese aspecto. También decir que la fotografía macro y tal, genial. Lo que sí tengo que decir es que el Huawei P20 satura y contrasta, o sea, sube mucho el contraste de las fotos de forma artificial por software. Y esto es algo que lo que hace es que da la sensación de que son fotografías con mucho nivel de detalle, pero no es así. Así que, bueno, eso se lo pondría como contra. Da la sensación de que tiene mucho detalle, pero más que detalle es un contraste súper subido para que se resalte mucho la sombra y las luces y de esta forma parece que se ve mucho detalle. Me parece una trampa un poco mala. A mí no me gusta el efecto que consigue y para mí se carga un poco la foto. A pesar de que son muy buenas fotos, se las carga un poco. Yo creo que bajándole un poco la saturación y el contraste la foto mejoraría. Si nos vamos a la fotografía nocturna pasa exactamente igual pero exagerado, todavía más. Fotos muy buenas, o sea, increíblemente buenas, sin apenas ruido, nivel de detalle muy alto. De verdad, fotografías realmente buenas, pero tenemos el mismo problema otra vez. Contraste altísimo y saturación altísima, pero altísima. Ya ha disparado mucho más que de día. Y de esta forma nos damos cuenta que encontramos fotos que es que no son realistas. Es que tú estás mirando el escenario, haces la foto y dices es que esto no es lo que estoy viendo. Y es verdad que otros teléfonos también saturan un poco la foto. Saturar la foto le da un poquito de viveza, le da un poco de color y la foto normalmente gana. Pero en el caso del Huawei P20 se pasa a tres pueblos. Y digo, sin inteligencia artificial activada y sin modo colores vivos. Importante, este es el modo estándar, el modo normal, sin nada activado. Y se pasa de contraste para mi gusto. Bueno, estoy haciendo unas fotos con el Huawei P20 y quiero demostrar dos cosas. Lo primero que está en modo estándar, aquí, ¿veis? Ahí no están colores vivos. Si pongo colores vivos se activa esto de color, ese iconito, ¿vale? Si lo quito, estándar, se queda así, color blanco. Y si le doy ajustes podemos ver que no tengo activado la toma inteligente. Está desactivada por el tema de la inteligencia artificial. y aún así cuando tomo una foto la satura muchísimo. Y simplemente era esto, hago la prueba porque si no mucha gente me dirá que tengo activados los colores vivos o cualquier cosa de esas. Así que podéis ver que no, no está activado nada. Para que veáis la diferencia porque mucha gente me dijo no, es que el S9 también lo hace. Me llevé el S9 el día que hice esta foto y para que podáis apreciar un poco la diferencia de algunas fotografías en el mismo punto con el S9 con las mismas características todo en automático. Y podéis ver como el S9 sí satura un poco la foto pero no tanto. Y para mí el resultado es mucho más natural y para mí es mucho mejor. Sin embargo también tengo que decir que esta foto sube mucho el contraste y aparenta que tiene mucho nivel de detalle pero yo puedo coger Photoshop e irme a abrir la foto del S9 subirle el contraste y la saturación y podéis ver que se queda la foto muy parecida a la del Huawei P20. Así que en definitiva decir que sí que es una cámara muy buena que realmente saca buenas fotos pero para mí por software se carga un poquito la foto por culpa de la saturación y el contraste tan alto que le han puesto. Yo creo que eso se puede mejorar en una actualización no sé si lo harán o no. A gente que no sepa de fotografía quizás le das ¡Uy! ¡Qué nivel de detalle más alto! ¡Qué foto más bonita! Porque tiene muchos colores mucho color pero para cualquiera que entienda un poco de fotografía se está cargando la foto. Se está cargando la foto con tanta saturación. Ya si quiero subir la saturación tanto ya se la subiré yo. ¿Vale? Luego con Photoshop o como yo quiera pero por defecto que sea tan alta la saturación a mí no me gusta. Por último decir que por supuesto puedes grabar vídeo en 4K y también puedes grabar vídeo en cámara lenta o en super cámara lenta también y tal. A mí me ha gustado el vídeo la calidad es muy buena pero ojo el estabilizador no está a la altura de otros gamas altas por ejemplo el S9 o el Xperia XZ2 le pegan 40.000 vueltas en cuanto a estabilización de imagen. ¿Vale? Es bueno está decente pero no estabiliza tan bien como otros teléfonos de la competencia. Sobre su batería una batería de 3.400 mAh que aparentemente puede parecer grande pero que en mi experiencia no tiene tan buenos resultados. Está bien dura justito hasta el final del día y mis resultados han sido de cuatro horas y pico de pantalla poco más de cuatro horas igual que el S9 ¿Vale? Un teléfono que tiene un rendimiento muy bueno que tiene una pantalla contenida que tiene una resolución muy buena y unas características geniales pero esto hace que se beba la batería increíble y esto es llega justito al final del día o incluso tienes que tirar de carga rápida que por suerte la tienes y a medio día o lo que sea hacer una carga de aunque sea media horita para llegar al final del día sin problema por lo menos es lo que he tenido que hacer yo con el uso que le doy 128 GB de almacenamiento es su capacidad interna y no tiene slot para tarjetas microSD pero ni tampoco hace falta creo yo con 128 GB tiene espacio de sobra para un montón de fotos vídeos, juegos aplicaciones y todo lo que quieras de hecho yo creo que ya todos los teléfonos tienen que unir con estas capacidades porque cada vez nos permiten hacer fotos mejores de más capacidad grabar vídeos en 4K grabar vídeos en Super Low Motion y todo eso ocupa mucho espacio así que se agradece que ya vengan los teléfonos con 128 GB y yo espero que poco a poco todos incluyan esa capacidad porque cada vez requerimos más espacio los juegos ocupan más las aplicaciones también ocupan más así que 128 GB me parece genial sobre conectividad decir que cuenta por supuesto con Wi-Fi compatible con redes 5 GHz ya hemos dicho antes que es dual SIM podemos tener dos tarjetas SIM en este dispositivo dos números distintos tiene Bluetooth 4.2 y también cuenta con NFC sabéis esa característica que nos va a permitir pagar con el teléfono sincronizar dispositivos Bluetooth mediante NFC y cosas así respondiendo a la pregunta del inicio del vídeo decir que sí que realmente me lo quedaría como teléfono personal sin ningún problema para mí una de las cosas que no me gustaba en Huawei lo digo claramente era la estética de los terminales entiendo que haya mucha gente que sí pero personalmente no me gustaban mucho y el Huawei P20 para mí es un teléfono muy muy bonito realmente elegante y luego me ha gustado mucho sus características un rendimiento bastante bueno una cámara brutal aunque con sus carencias para mí por lo menos y en general me parece en conjunto un teléfono increíble así que sí me lo quedaría como teléfono personal pero no lo voy a hacer ¿por qué? pues porque ya tengo el S9 y tendría que comprármelo y vender el otro y me parece un jaleo porque al final es casi lo mismo nos quedamos prácticamente en la misma gama casi sin cambio por eso no lo voy a hacer pero si no tuviera el S9 quizás me lo compraría y me lo quedaría como teléfono personal sí me gusta lo suficiente como para eso así que he acabado muy contento sí que es verdad que la capa de personalización de software no me convence del todo pero yo creo que eso no es tan importante así que nada si te ha gustado este vídeo te ha ayudado a conocer un poquito mejor este juego IP20 por favor dale a me gusta suscríbete al canal y nos vemos en próximos vídeos un saludo a todos y hasta la próxima